Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que muy, muy, muy bien. La semana pasada estuvimos hablando acerca de perder peso y algunos mitos y prácticas que realizamos que no son tan adecuados. Bueno, y vamos a continuar porque la próxima semana vamos a hablar entonces de cómo podemos hacer para perder peso, pero sanamente, y que el proceso pues obviamente traiga beneficios a nuestra salud. Bueno, algo de lo que siempre comentan, beber agua nos ayuda a perder peso, entonces nos saturamos de agua y tomamos y tomamos agua porque eso nos ayuda. Bueno, yo quiero decirles que bueno, está bien tomar agua, que es vital, que es importante, más sin embargo, esta no ayuda a perder peso. Si sustituimos algunas bebidas azucaradas que hacemos, como gaseosas o bebidas procesadas por agua, trae beneficios porque el agua no aporta calorías, y las otras bebidas sí porque trae azúcar agregada. Sin embargo, si no realizamos cambios en nuestro patrón alimenticio y en todo lo que consumimos durante el día, tomar más cantidad de agua no nos va a traer grandes beneficios a nivel de perder peso, más sí en el resto de la salud. Evitar granos, este, o solo consuma granos enteros y evitemos los granos procesados. Entonces, vamos y compramos todo integral, entonces consumimos todo integral y nos guste o no nos guste. Lo que yo les quiero decir en este, bueno, está bien, los granos integrales aportan vitaminas, aportan fibra y algunos fitoquímicos, traen beneficios a la salud. Sin embargo, tenemos que tener un equilibrio. Podemos consumir pan integral y algunas cosas que sean enteras, pero sin embargo, podemos consumir algunos que no sean enteros o que ya estén procesados. Ya les digo, tenemos que lograr un equilibrio. Recordemos que aunque sean enteros, igual va a aportar las mismas calorías que uno procesado, entonces igual, la cantidad va a ser importante. Aunque digamos que son más saludables porque dan más vitaminas, más minerales, pero comemos las mismas o más cantidades, no vamos a tener ningún beneficio en la pérdida de peso. ¿Comer dulce genera diabetes o hace que tengamos diabetes? Pues no. En realidad, lo que sí genera eso es en alto la obesidad y el sedentarismo, que son como dos de los factores de riesgo. Sin embargo, el alto consumo de azúcar no lo va a provocar, pero el alto consumo de azúcar sí va a generar la obesidad. Entonces, disminuye el consumo de alimentos que van a traer el azúcar y pues sí, en algún momento vamos a una actividad o comemos un poquito en exceso, pues hay que hacer un poquito más de actividad física como para ayudar un poquito al equilibrio a nivel de ingesta y gasto energético. Los carbohidratos le hacen ganar peso. Si comemos la cantidad apropiada de carbohidratos, no tendríamos por qué ganar peso. El problema es que sí, cuando se hacen dietas restrictivas, donde se quitan todos los carbohidratos, son dietas hipocalóricas. Es muy diferente. Entonces, estas dietas hipocalóricas sí hacen que perdamos peso fácilmente. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con el efecto rebote y porque cuando empezamos a introducir estos alimentos vamos a tener un aumento importante. Entonces, como les he dicho siempre, una alimentación adecuada, que tenga un aprendizaje de cuánto comer y que ningún alimento es malo, sino que tenemos que comer las cantidades apropiadas de todas, pues va a ser sumamente importante en este caso. Y finalmente, la última recomendación o algunos de los últimos consejos que voy a brindar es, si suena buena o si lo que vamos a hacer para perder peso suena muy, muy bueno, definitivamente es un mito. Pregúntese, ¿quién lo dice? ¿Qué evidencia científica tiene? ¿De dónde viene la información? ¿El fin de la persona o del producto es vender? Si es eso, pues también, no es mágico, ya que no existe ningún ingrediente secreto para la pérdida o mantenimiento de peso. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo una alimentación saludable, hacer ejercicio y lo que realmente funciona. Así que tengamos muchísimo cuidado con estas prácticas que muchas veces, en lugar de beneficios, van a traer perjuicios a nuestra salud. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana.